Es un reclamo que ya venimos haciéndolo desde el 2014 para el mejoramiento del barrio, sería Cholla Viejo. Estos reiterados reclamos nunca han sido oídos y hoy nos encontramos con la construcción de una de las obras que se están haciendo en los cuales no estamos contemplados y eso es lo que nos molestó porque directamente la obra fue puesta en cartel como que era beneficiaria la gente de Cholla Viejo y aledaño. Y hablando con las autoridades tanto de la empresa Agua de Catamarca como con el señor concejal del circuito 7 nos da fe que la obra no era contemplada para el circuito nuestro. Y después nos dimos con que en sí aparentemente es para un loteo privado que se está llevando a cabo ahí atrás de Maús. Esto molesta mucho más porque sinceramente si uno hace una petición de tantos años, no tan solo nosotros sino que están vecinos del barrio General Paz también con la misma problemática y no nos dieron cabida. Y hoy vemos que la ejecución no es por falta de recursos sino que directamente falta voluntad para llevar a cabo porque si está haciendo para una empresa privada, ¿por qué no lo va a hacer para la gente? Que realmente es una necesidad básica. Entonces hoy tenemos el problema que colapsaron los pozos ciegos debido a las tormentas, gente que ha pedido auxilio para que le vengan a desagotar y no han tenido cabida en los reclamos. Vemos todo inundada, la calle hecha a pedazos que es lo que hoy quisiera que lo vayan a ver y filmaron. No hay iluminación y vemos que en estos barrios privados se están haciendo cordones cunetas, pavimentación, recloacal, un tendido eléctrico nuevo y aún no hay habitantes. O sea, alguien que me explique eso o que nos explique. Y hay muchas teorías, lo que no queremos entrar en decir y manifestar si no tenemos pruebas, pero bueno, hay muchas versiones que yo creo que es vos popurri. ¿Estancialmente quién es lo que piden? Nosotros pedimos que seamos contemplados en la obra que se está haciendo de la red cloacal, iluminación, pavimentación de nuestra calle, mejoramiento en lo que hace al servicio de agua que tienen ellos porque son precarios, reparación de las pérdidas de agua que hace bastante tiempo que se los puso en conocimiento y no nos dieron la solución correspondiente. La iluminación más que todo que también es precaria, están prendidas las 24 horas las lámparas. O sea, si vamos a hacer el ahorro, como dice, bueno, no lo estamos haciendo en este momento. Eso sería, después hay una problemática de la gente que vive a la margen de, en la base del dique comial, todo ese barrio está con problemas ahora de inundaciones, porque los cordones, no le hicieron cordones, están haciendo vereda, entonces toda el agua se le depositó en los domicilios. Eso llevó a que se le inunde, se le inunde los pozos ciegos y hoy hay gente ahí, ahí está sentada, pobrecita, las personas con su falencia, su problema de salud, haciendo este tipo de manifestación que lamentablemente tenemos que llegar a estos extremos, a estas medidas, cuando no es nuestra política molestar ni joder a nadie, sino sinceramente es que nos den la solución, se aproxime acá y pedimos ya la presencia del señor ministro, porque ya lo hizo en su momento el concejal. A sacarse la foto. A sacarse la foto, estuvieron los directivos de Agua Catamarca y no nos dieron una solución ni una respuesta favorable. Al contrario, nos dijeron que ellos no tenían nada que ver. Agua Catamarca 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 Agua Catamarca